hola amigos mi nombre es jesús lópez y estoy de nuevo con ustedes en este mi canal secundario para mostrarles un vídeo para que puedan ustedes armar una antena muy eficiente multidireccional y rápidamente nos vamos a ir con los materiales que vamos a utilizar necesitamos un envase de refresco de 2.5 litros o tres de los grandes cuatro latas cuatro latas de aluminio de cualquiera tornillos con tuerca cuatro tornillos con tuerca y uno tipo pija un trocito de madera de los que usan las escobas vamos a cortar un pedacito de las que ya no se utilicen por ahí es decir necesitamos que sea circular vamos a ocupar también un acoplador para cable coaxial este es opcional porque también se puede conectar directamente un tramo de cable y en esta ocasión vamos a utilizar una base de ventilador que es la que vamos a ocupar para sujetar la antena en el exterior es este siempre tenemos de desecho algún alguna base de este tipo que es de un ventilador que ya no utilicen y con este vamos a poder fijarla en el exterior en la parte de nuestra azotea o a donde usted tenga la posibilidad de ponerla bueno para trabajar vamos a necesitar también un marcador cúter un taladro cualquiera con una broca pequeña y un desarmador de preferencia largo y que tenga imantado para poder sujetar el tornillo cuando vayamos a colocarlo al fondo de la lata en esta parte van a ir las latas atornilladas entonces vamos a cortar vamos a hacer un corte aproximadamente a esta altura vamos a cortarlo todo alrededor con nuestro cúter o empezamos con un cúter y con unas tijeras como ustedes tengan más facilidad vamos a hacer el corte con el cúter todo alrededor hasta que quede completamente libre ya tenemos cortado la parte baja del bote de refresco y ahora vamos a marcar en forma de cruz unas líneas vamos a dividirlo en cuatro partes como si lo dividiéramos en cuatro partes y aquí en estos puntos vamos a hacer un barreno con el taladro ¡espe creepy! vamos a dividirlo en cuatro partes vamos a dividirlo en cuatro partes y ahí podemos estamos estamos vamos a納 very ya tenemos hechos los cuatro hoyos y ahora nos vamos con las latas de aluminio y tenemos una lata y vamos a hacerle un hoyo en la parte de abajo y tenemos lo mismo vamos a hacer con las otras tres bueno ya están hechos los pequeños agujeritos en todas las latas de preferencia que quede justo para que entren los tornillos que no quede muy muy aguado muy guango que quede justo a la medida vamos a hacer también un agujerito y ahora vamos a proceder a montar las latas con los tornillos pero primero vamos a cortar unos pedazos de cable que al último vamos a abrir unos pedazos de cable bueno aquí este es doble vamos a sacar un lado lo vamos a pelar y de este lado vamos a tomar un tornillo con tuerca y con una arandela vamos a introducirlo a dentro de la lata para que pase del otro lado ahí ya tenemos el tornillo de este otro lado ahí se alcanza a ver y lo vamos a introducir en el agujerito que está de este lado y aquí vamos a meter el el pedacito de cable en el tornillo y con la otra tuerca lo vamos a fijar vamos a hacer un pequeño círculo con el cable para que cuando le demos vuelta no se desamarre a donde pueda introducir el tornillo en medio aquí ahí alcanzan a apreciar que el tornillo quepa y pueda uno atornillarlo de esta manera bueno vamos a introducir la lata al agujerito y vamos a poner el cable después una arandela y la tuerca lo vamos a atornillar y ahorita seguimos con el video bueno ya tenemos fija una lata y el mismo procedimiento vamos a hacer con las demás estos pedacitos de cable lo vamos a pelar la otra punta y si es posible con el multímetro vamos a checar que haga contacto que esté bien atornillado para verificar nada más que haga contacto la lata con este pedazo de alambre que bueno este contacto es seguro porque va con las con la tuerca y con la arandela bueno aquí tenemos ya las cuatro latas con sus respectivos cables fijados con los tornillos por la parte de adentro que se pueden alcanzar a ver que están ya todos perfectamente atornillados y ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos vamos a juntar los cables y estas otras dos los extremos los vamos a unir también teniendo así nuestras dos conexiones para el acoplador o ya sea para el cable coaxial directamente aquí vamos a colocar nuestro acoplador en estas dos terminales vamos a a cortarle y a empatarlo a estas dos terminales que tenemos aquí y ahorita les explico cómo vamos a fijar nuestra antena a la base de de el ventilador bueno aquí tenemos ya la base del ventilador que vamos a ocupar para sujetar nuestra antena y el trocito de madera lo vamos a introducir aquí pero vamos a hacerle la punta cortando con el cúter con cuidado hasta hacerlo de una forma cónica ahorita que terminen continuamos con el video bueno ya una vez que terminamos de secarle filo de hacerle punta lo que vamos a hacer es meterlo adentro de el tubo a presión golpeándolo aquí con un martillo ahorita vamos a ver como aquí lo que vamos a hacer es golpearlo para que quede firme un poquito más hasta que quede completamente firme dentro del tubo bueno aquí ya tenemos el pedazo de madera dentro del tubo y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra antena y colocarle un tornillo con pija aquí tornillo tipo pija para que quede bien sujeto pueden ser dos para que quede más firme bueno ya tenemos terminada nuestra antena montada en su base que va a ser muy práctico colocarlo en el exterior ya podemos colocar el cable coaxial que va al acoplador y en dado caso de que no tenga usted este acoplador podrá ponerlo de todos modos sin ningún problema pelando el cable el centro y la orilla y conectándolo uno a cada extremo de los cables y aislándolos bueno pues eso es todo en este video y nos vemos en el próximo recuerden que mi nombre es jesús lópez y estamos con ustedes ahora en este nuevo canal hasta la próxima